Se forman charquitos, ha llovido mucho, el río está allí y por aquí pues vienen algunas serpientes como esta, pues de agua, de una mitad por cierto, pues vienen por ahí y vienen aquí a los pueblos y pueden ser pisadas. Así es, pues yo no les confundo con una líbora, con una buena menina, rota, triangula con la beja, adoptado una postura defensiva parecida a la de las líboras y nada, pero vamos con defensiva total. No, defensiva, es decir, no hacen nada este río, no muerden. Y vamos, no es preciosa. Vamos a dejarla, que se va a llevar por allá, vamos a llevarla por aquí.